Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy, después de confirmar por diversas fuentes, les he querido compartir una excelente noticia sobre la modernización que se llevaría a cabo en los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile. Esta trataría de la sustitución de los kits de 4 palas 54 OH-60 de Hamilton Standard que son utilizados por nuestros C-130, con los mucho más modernos y eficientes sistemas NP-2000 ofrecidos por la compañía estadounidense Collins Aerospace. Según esta compañía, el NP-2000 ofrece un sistema de 8 palas compuestas y un EPS digital, lo que proporciona una vibración y un ruido mucho más reducido. Al mismo tiempo que mejora la velocidad de mantenimiento, ya que a diferencia del sistema anterior 54 OH-60, el NP-2000 permite quitar y reemplazar las palas en forma individual, sin necesidad de desmontar todo el sistema, dando como resultado un menor costo de mantenimiento. En lo que respecta a las mejoras en rendimiento, se acorta la carrera de despegue en aproximadamente 300 metros con altas cargas, al dar hasta un 20% más de poder en el empuje de los motores. El NP-2000 está actualmente siendo operado por los aviones C-130 Hércules y E-2 Hawkeye de la Fuerza Aérea y Armada de Estados Unidos, y también está previsto para ser instalado en los Grumman C-2, Greyhound y los Lockheed Martin P-3 Orion. Hasta acá la noticia amigos, sin duda que muy favorable tomando en cuenta que la FACH actualmente opera 7 C-130 Hércules, además queda abierta la posibilidad de poder ser instalados a futuro en los 2P-3H Orion de la Armada de Chile. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, les recuerdo que tenemos un Instagram para que podamos comunicarnos. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!